Fueron retirados más de 200 scooters de la empresa Green de calles de la Ciudad de México. El gobierno capitalino inició el canje de armas en la Catedral Metropolitana. Fueron destruidas 594 armas de fuego recolectadas en la Gustavo Amadero e Iztapalapa. Aún permanecen 420 migrantes en albergue de Iztacalco. Fue inaugurada la primera escuela de música en la Alcaldía de Iztacalco. El gobierno de la Ciudad de México advierte a empresas que se acabaron las preferencias y actos de corrupción. Queen se presentará en vivo en la ceremonia de entrega de los Oscars.